Hola amigas, amigos, bienvenidos a Cocinando con mi Lucy. ¡Acompáñame! Hoy vamos a probar algunos trucos que me encontré en internet. Como el tiempo es muy valioso para todos nosotros, qué mejor que encontrar estos trucos para ahorrar unos minutos que por supuesto nos van a facilitar la vida. Estos trucos que vamos a preparar hoy los voy a hacer yo también por primera vez. Vamos a ver si realmente nos ahorramos tiempo o si realmente vale la pena y funciona. Aquí ya tengo yo tres huevos cocidos o huevos duros, como lo conozcas, que por supuesto lo utilizamos mucho para ensaladas, para el desayuno. Y no te ha pasado que nos queda con muy mala presentación al pelarlo, cero apetitoso. Así es de que vamos a utilizar este truco a ver qué tal nos quedan. Aquí ya estamos pelando nuestro huevo de la forma más tradicional y vean cómo queda. Ahora vamos a hacerlo de la otra manera. El truco consiste en que en un frasco de vidrio, lo que tengas puede ser de salsa de mermelada, vamos a colocar el huevo ya cocido, aquí ya bajó la temperatura y vamos a colocarle un poquitito de agua. Lo tapamos. Lo vamos a agitar. Lo sacamos del frasco. Y se supone que la cáscara se debe desprender con mucha facilidad sin lastimar el huevo. Pues sí, realmente funciona. Aquí tenemos la diferencia. Esto lo hicimos con el truco del frasquito y este con la mano. Y realmente se lastima mucho con la mano y aquí nos quedó perfecto. La calificación que le doy a este truco es un 10. Me encantó, ya que todos tenemos un frasco en casita, no nos va a generar ningún gasto y sí nos va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo cochinero. O al menos a mí, cada que pelo un huevo me queda todo el cascarón desbaratado por todos lados. Vámonos al hack número 2 o truco. ¿Qué consiste en cocinar una papa en el microondas en tan solo 3 minutos? Puede variar, depende la potencia de tu microondas, pero realmente es muy poco el tiempo comparado a cocinarla en gas. Para ver si realmente vale la pena este truco, al mismo tiempo voy a poner a cocer una papa en la estufa. Las papas que voy a utilizar aproximadamente son casi del mismo tamaño. Iniciaremos pinchándolas con el tenedor. Esto nos va a ayudar a que se cocinen más rápido. Pero también lo haré con la que voy a cocinar en la estufa. Ahora, comenzaré poniendo mi primer papa en la estufa y pondré mi papa en el microondas. Amigas, amigos, esta es la papa que pusimos en el microondas por 3 minutitos y esta es la papa que pusimos en la estufa. Vamos a ver a qué término de cocción llegó cada una. Comenzaré con la papa que puse en la estufa. Realmente está dura. Ahora, si se fijan, su cocción llegó muy, muy poco. Todo esto está crudo. Ahora vamos a partir la papa que cocimos en el microondas. Está realmente súper blandita. Sí, amigas y amigos, por algo son los dichos. Y esta imagen vale más que mil palabras. Que aquí estamos viendo la comparación. Esta es la que pusimos en la estufa y que realmente prendí el agua un poquito antes. Ya estaba caliente. Y aquí vemos cómo quedó cruda casi toda la papa. Y esta con solo 3 minutos quedó perfectamente bien cocida. ¿Qué receta se te viene a la mente ya teniendo tu papa bien cocida así de rápido? Te tengo 3. Papitas con chorizo. Una papa rellena. ¿O qué tal? Un puré. Y así de rápido lo puedes preparar. O déjame en la cajita de comentarios qué receta harías con una papa que tan solo la coces en 3 minutos. Vamos a aplazarla con el tenedor para ver realmente qué tan cocida quedó. Como puedes ver, esto está perfecto para un puré. Ahora, si quieres una papa con más consistencia, pues simplemente la puedes dejar medio minutito más o medio minutito menos. Mi calificación, amigas y amigos, es un 10. ¿Por qué nos ahorró tiempo? Ahora, ¿quién no se ha quedado sin gas algún día de su vida? Yo varias veces. Así es de que con este truco me quedo. Vamos con el truco número 3. El día de hoy vamos a ver con este truco cómo quitarle la grasita a esos caldos que preparamos tan sabrosos como el pozole, el caldito de res, la sopita. Lo vamos a ver de una manera bien sencilla. Yo les comparto cómo he retirado hasta el día de hoy la grasa a mis caldos, que viene siendo con una cuchara. De esta manera yo siempre he retirado la grasita. Este truco consiste en introducir un cubito de hielo a la grasa. Lo dejamos unos segunditos nada más y retiramos. Pues, amigas y amigos, aquí se ve cómo se ve la grasa separada con la cuchara y separada con el cubito de hielo. Amigas y amigos, mi calificación para este último truco es un 8. ¡Ay! Puse 7. ¡8! Como pudieron ver, sí es un truco funcional, pero no siempre tenemos hielo en casa y no se hace tan rápido. Amigas y amigos, ya terminamos este video. Me divertí muchísimo. Espero les haya gustado. Déjame en la cajita de comentarios si quieres que hagamos algunos otros hacks. Sígueme por TikTok, sígueme por Facebook. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis y de esa manera me ayudas a que te siga compartiendo más recetas. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!